Música Antes de empezar con el vídeo simplemente decir que si queréis conseguir la carta legendaria del fantasma real gratis Sin pagar absolutamente nada solamente tenéis que dar like a este vídeo y spamear o hacer muchos comentarios del fantasma real que sale dentro de dos días Básicamente creo que esto es un mito que se puede hacer realidad por todas las personas que me decís diariamente que esto os está pasando Simplemente chicos para conseguir el fantasma real cuando salga es dar like a este vídeo y comentar muchas veces el fantasma real que queréis Muy buenas a todos chavales yo soy Baixix y en este nuevo día en este nuevo vídeo estamos Vamos con que pasa cuando dejas que un robot juegue por ti a Clash Royale Es decir vamos a ver varios vídeos de gente que ha hecho un robot físico real que puede jugar a Clash Royale E incluso no se vamos a ver si consigue un cofre legendario o algo así por jugar de una manera diferente a Clash Royale Chicos los saludos del vídeo de hoy los tenéis en pantalla y para salir por pantalla es simplemente dar like a este vídeo y comentar para que os salude Vale chicos hoy vamos a poner varios clips en los que vamos a ver como una persona tiene un robot en su casa que juega a Clash Royale Y decir que esta idea ha sido del compañero Shocker Casual que tendréis su canal por descripción Como los de los clips originales de los chicos que han grabado esto Así que chicos vamos a empezar a ver el primer vídeo o el primer robot Aquí lo tenemos por pantalla chicos para empezar vemos un móvil y como un par de cosas de metal o de madera con un puntero de goma para simular el dedo de una persona Y aquí vemos todo el mecanismo que tiene este robot para que pueda funcionar para que juegue solo sin ayuda a Clash Royale O sea una verdadera pasada y aquí veis como poco a poco va soltando tropas es decir va pinchando una carta de nuestra baraja de nuestro mazo Y luego la va poniendo justamente en el centro es decir básicamente como veis acaba de poner un horno de espíritus Y ahora está esperando para poner el baby dragon ahí cuando tiene el exil lo suelta automáticamente y cada cierto tiempo el robot lo va haciendo ¿vale? Es decir tiene un mecanismo en el que el chico le ha puesto para que cada cierto tiempo vaya pinchando en una carta de su mazo y la vaya poniendo en la arena Como veis básicamente el tiempo creo que es siempre el mismo es decir repeticiones y como veis acaba de tirar la torre de la izquierda O sea un simple robot acaba de tirar la torre del rival que es una persona real o sea un robot que está haciendo básicamente tirando cartas en la arena Acaba de... es que básicamente está ganando a una persona real o sea es que es básicamente increíble Y como venía diciendo el chico le ha marcado al robot que pinche en unas zonas determinadas de la pantalla para que vaya soltando tropas Y la verdad es que como veis no le está yendo nada mal la torre de la derecha creo que le falta poquita vida porque la ha tocado Y la torre de la izquierda como veis la ha destruido o sea que es que ya le ha roto una torre y está defendiendo genial Y ahora va camino de la segunda torre o sea de verdad flipo como este robot gane la partida a una persona normal Como veis ahí están los bárbaros de élite que se los han cargado básicamente el ejército de esqueletos Y ahora está con baby dragon ahora ha puesto otra vez golem de hielo y por la derecha tenemos algún que otro espíritu Como veis el robot no para sigue a muerte soltando tropas y sinceramente chicos no sé lo que vosotros pensáis Pero tiene muchísima buena pinta de que el robot va a ganar vale como veis la torre de la derecha ya está muy muy tocada Y la del robot la que está jugando con el robot está también bastante bastante tocada o sea este está muy reñido pero me encantaría que ganase este robot Como veis va a soltar ahora mismo espíritus de fuego ha soltado también golem de hielo y cuidado porque se viene los bárbaros de élite O sea fijaros los bárbaros de élite van por la derecha va a salir ya el minuto de tiempo extra para jugar Y básicamente que determine la partida o sea baby dragon bárbaros de élite le están dando los bárbaros de élite a la torre de la derecha Y eso es torre chicos o sea acabamos de ver como un robot ha ganado a una persona real dentro del juego Pero como veis chicos la recompensa no le han dado ninguna recompensa porque básicamente los cofres los tenía llenos Y bueno si este robot le dejas sigue jugando partidas y partidas y partidas hasta vamos hasta que te saque la arena legendaria O sea vamos una pasada de robot Así que es básicamente eso y vamos a pasar a ver el siguiente robot Chicos ahora tenemos otro robot hecho con un taladro parece ser unos alambres enrollados en lo que sería la boca del taladro Y varias como gominolas de estas de toda la vida que nos comemos todos O sea si esto funciona tiene que ser una pasada porque en el anterior hemos visto como estaba hecho Pero pinchaba en unas zonas determinadas de la pantalla y como veis ojo porque acaba de tirar varias tropas O sea como veis no se que tropa ha tirado a la izquierda pero a la derecha ha soltado unos duendes Y ha soltado dos cartas a la vez o sea con un simple taladro con un movimiento está soltando cartas automáticamente Como veis acaba de tirar un esqueleto bombardero a la izquierda La carta que había tirado era el gigante que ya le está dando a la torre Y es que casi casi la ha destruido ya en la torre de la derecha O sea esto puede ser pleno de partidas para los robots eh Ojalá y espero como veis torre de la izquierda O sea acaba de tirar un robot o sea básicamente un taladro con gominolas Una torre a una persona real o sea es que básicamente la persona lo único que está haciendo De vez en cuando es colocando eh lo que serían los alambres Y como veis acaba de destruir la torre de la derecha O sea es que esto es flipante como un taladro un robot puede ganar una partida a una persona normal Simplemente con gominolas o sea es que es flipante Y supongo que eh según vaya queriendo tirar al chico tropas pues le irá dando Y como veis acabamos de ver como este robot gana la partida O sea es que básicamente estoy flipando Hemos visto como antes un robot que estaba bastante mejor hecho que este Ha ganado la partida a otra persona real Y ahora vemos como básicamente un taladro con unos alambres y unas gominolas Gana otra partida a otra persona normal de cualquier parte del mundo O sea es que es increíble lo he dicho ya varias veces Sé que me repito pero es que es flipante chicos Así que nada chicos vamos ahora a jugar una partida que nos falta muy muy poquito Para conseguir el cofre de coronas Llevamos el mazo del anterior vídeo que nos está yendo genial Y nos mantenemos en las 3044 copas Hemos bajado eh nada 30 copas o algo así Pero bastante bien este mazo me está yendo Así que venga Vamos a ver primero Eh... esperamos a ver eh que se nos carguen los 10 delixir Ahí está y vamos a empezar con mega espirro Nos ha tirado saboso lava Nosotros también los tenemos Y eh... básicamente vamos a tirarle unos espirros ahora Vamos a tirar una lápida por aquí para que a ver si Ahí está se para ese saboso lava se para Ahora vamos a tirar una bola de fuego para esos murciélagos Que no me gustaría a mi que hicieran mucho Y eh... necesitamos Ahora mismo no tenemos nada para defender aéreamente O sea eh... nada para defender eh... aéreo Y ahora contra esa bruja nocturna pues podemos tirar unos duendes Aunque no se si van a hacer mucho Ahí está Eh... le quita la mitad de la vida Tiramos mega espirro Perfecto Y ahora esos murciélagos vale Vale eh... hemos hecho lo que hemos podido para defender Vamos a tirar ahora un combo de mega espirro Espirros y minero A ver que tal sale Bueno... mmm... los espirros han caído Han caído a muerte en batalla Ahora vamos a tirar el tronco para esos duendes que no lleguen Y el mago eléctrico nos ha reventado bastante la torre O sea... llevamos un minuto de partida Y nos han reventado bastante la torre O sea que venga Eh... vamos a tirar una lápida por aquí por el medio Como básicamente hacemos siempre Y... eh... Vamos a tirar un mega espirro por aquí Vamos a esperarnos para tirar los espirros Porque de momento no hay prisa Ahora si tiramos los espirros para que ayuden contra esos murciélagos Perfecto Ahí está Murciélagos fuera Y ahora eh... el mega espirro le tiene que empezar a dar a muerte A ese sabueso lava Ahí está Se lo carga Ahora salen los sabuesos Los... básicamente los mini sabuesos Ahí está Y se los mata Vale No nos da tiempo a tirar el sabueso lava Antes de que llegue el mega espirro Por lo tanto vamos a esperar un poquito Y cuando tengamos 10 delixir Pues lo tiramos perfectamente detrás de la torre Nos ha tirado una bruja nocturna Bueno Vamos a tirar yo creo que un minero Ahí está Y contra ese mago Pues podemos tirar por ejemplo Una bola de fuego Aunque Creo que va a ser un poquito tarde Porque el mago ya le ha dado la torre Y como veis la tenemos a 290 de vida O sea básicamente 300 de vida Vale Podemos tirar ahora Mega esbirro Mega esbirro Madre mía que no me salen las palabras Por aquí Ahora unos esbirros Para que ayuden a esas tropas Vamos a tirar ahora un minero Aunque creo que es un poquito tarde Y Básicamente vamos a intentar Defender Todo Lo que podamos A ver Unos duendes por aquí Vamos a tirar un tronco también Perfecto ese tronco Vale Mega esbirro Rápido Perfecto Ahora que le dé a la bruja Ahora necesitamos bola de fuego Creo que eso llega a la torre Uf Uf Los murciélagos Madre mía 73 de vida 73 de vida La torre Nada Este chico Ya cuando se le ha visto Las intenciones de los zaps Ya La tenemos Un poquito complicado Porque vamos Eso no va a llegar a la torre Nos tira flechas Y como veis Nos gana la partida Bueno Es que No podemos ganar Todas las partidas Que jugamos Pero Nada Ha estado bastante reñida Y le hemos aguantado Bastante bien Espero chicos De corazón Que os haya gustado Este vídeo Viendo De jugar A robots Que ganan Las partidas A otras Personas Del mundo Así que chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós